¡Vámonos! ¡Escúchala hasta la cabeza! Tú fuiste para mí En esta vida todo Mi razón de vivir Y me dejaste o no Solo pensaste en ti Cuando yo te amo No me importa sufrir Como así te esperaba Me acabaste de esperarte Aunque te decidieras Te decidiste tarde Y ya eres uno que queda En mí nunca la más Dice que era una huella De cuando te amaba Me cansé de enugarte Que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde Y yo no soy el mismo Dice que eras la bella del mundo Me pusiste a prueba Y se entiende mi orgullo Creí serena en mi corazón Mi amada que la podía tener amor Damos los tragos de agua Ya que no hay lugar ¡Uh! 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 Y la mesa que tiene mi marido Y las flores ¡La baile! ¡Hermaldo! ¿Aquí has te dicho? No cansé de enojarte ¿A qué te decidieras? Lo decidiste tarde Y ya no soy lo que quiero En mi no queda nada Nada de nada No es que era una huella De cuando te amaba No cansé de enojarte Que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde Y ya no soy el mismo Creíste que eras La dueña del mundo Me pusiste a prueba Sorteando mi orgullón Creí serena en mi corazón Y ya no queda Tiempo de valor Fíjese por otra vez